Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de God of War porque han sacado nuevas noticias que os van a interesar muchísimo. Vamos a hablar del nuevo God of War que se ha anunciado en la presentación de PlayStation 5 que hicieron el 16 de septiembre. Así que dicho esto, vamos a empezar con este vídeo. Pero antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos. Y si al final del vídeo os ha gustado, pues compartidlo. En fin, vamos a empezar ya a comentar cosillas sobre el nuevo God of War que han sacado en el evento de PlayStation 5. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que sabemos es que este juego se va a sacar para la PlayStation 5. Pero también el nombre no es oficial, porque se dice que el nombre que va a tener el juego es God of War Ragnaroth. Pero esto no se sabe seguro todavía. El nombre es casi oficial, pero no se sabe del todo. A continuación, vamos a reaccionar al taser barra trailer de esto que han sacado de God of War nuevo. Ya tenemos fecha para ello. La fecha será en 2021. Han dicho que en 2021 lo van a sacar. Durante este evento, pues ya, Cory Barlow que estaba dando pistas. Porque un día antes publicó en Twitter una foto del supuesto nuevo God of War. Y de verdad era así. Porque hemos visto que en el evento del día después del 16 de septiembre, pues hemos visto cosas nuevas sobre el God of War. Pero no me enrollo más. Ahora lo que voy a hacer es a reaccionar al trailer nuevo que han sacado de God of War. Así que dicho esto, vamos a ello. Pues bueno, ya estamos en 2.0. Vamos a reaccionar a este taser de God of War que han sacado. La verdad es que tengo ganas de verlo. Porque es la primera vez que voy a reaccionar a ello. Porque yo todavía no he visto nada. Así que vamos a reaccionar todos juntos a este trailer. Y al final del vídeo os quiero hacer un pequeño comunicado para deciros algunas cosas. Os interesa quedaros hasta el final del vídeo. Pero bueno, dicho esto, vamos allá y vamos a reaccionar al trailer. Digamos que no es un trailer del todo, sino que es un taser de God of War Ragnaroth. Vamos a ello. Bueno, vemos estrellas. Vamos a ver que nos encontramos. Supongo que ese será el logo que van a poner en God of War Ragnaroth. Nombre todavía no oficial. Vamos a ver. Bueno, por ahora estamos viendo cómo será el ícono del juego. Vamos allá. Tienes que preparar a ti mismo. Ragnaroth. Es... coming. ¿Eh? A ver. 2021. Lo que os había dicho. Sale en 2021. ¿Eh? Santa Mónica Studio. Pues ya está. Esto es todo lo que tenemos. The God of War Ragnaroth para 2021. Sinceramente a mí esto se me ha hecho un poco corto. Porque la verdad es que no hemos visto mucho. Solo hemos visto el símbolo. El logo que va a tener el juego. Y luego hemos visto Ragnaroth is coming 2021. Pero la verdad es que no hemos visto nada más. La verdad es que esto no me da para comentar mucho. Sino todo lo que os he contado a continuación. Es que no han sacado nada más. Esto es lo único que han sacado sobre el taser de God of War Ragnaroth para 2021. Y God of War Ragnaroth todavía no sabemos si es el nombre oficial. Entonces, pues nos hemos quedado un poco con ganas de más, ¿no? Creo yo. Pero bueno, esto por ahora es lo que han sacado. Bueno, y ahora viene lo que quería comentar al final del vídeo. Primero, disculpadme por tener un poco la voz afónica. La verdad es que he estado durante dos días más o menos así un poco. Poco a poco se me irá pasando. Primero, disculpadme por eso. Y segundo, os invito a que me sigáis en Twitter. Porque por ahí pongo cosas personales mías que os pueden interesar. Y también noticias adelantadas. Así que, si os apetece, seguidme en Twitter porque por ahí hablamos más a profundidad. Y puedo conectar más con vosotros. Aparte que aquí en YouTube también os contesto a todos. Pero también me podéis seguir en Twitter para ver un poco lo que hago por ahí también. Porque de vez en cuando pongo cosillas. También por Twitter he anunciado que a partir de ahora viene una temporada donde no pararé. Y no tendré mucho tiempo para grabar vídeos. Pero bueno, intentaré seguir el ritmo normal. Intentaré seguir un buen ritmo. Sinceramente y seguramente no será el mismo ritmo. La misma frecuencia de donde estaba subiendo vídeos a la plataforma. Pero yo intentaré seguir un ritmo normal para seguir subiendo vídeos y que el canal esté activo. En fin familia, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado mi reacción al taser y la noticia en general. Dadle una manita arriba. Suscribiros al canal para más vídeos. También es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos. Os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y también os dejaré por aquí más vídeos de God of War por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia, nos vemos en la próxima.